Hola Kikano Jr. Estoy en el segundo episodio ya de Origin, el mapa de zombies. Estoy aquí sufriendo, no encuentro las piezas, estoy perdido, totalmente perdido. Y bueno, vamos a ver, voy por la ronda 7. No sé lo que iba a hacer aquí. A ver si me acuerdo lo que iba a hacer, ya es que ni me acuerdo. Espero que el zombie no se muera. Ah, vale, iba a mejorar esta arma que dijeron que era muy buena. A ver, voy a probar a mejorarla, a ver, porque el Panzer sale en la ronda 8. Ah, no puedo, no puedo, no puede ser. A ver, porque me quedan todavía unas tomas de estas. Tengo que hacer una más. Un detonador, ¿eh? De eso, ¿cómo se llame? Un generador. A ver qué hay aquí. Vale, es un zombie. Lo mato y así ya me dan más puntos. No, 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 el gigante, por favor, me va a matar. Está aquí, porque va a poner el pie ahí. Vale, esta es la que tengo que hacer. ¡Uh, el gigante, por favor! A ver si puedo hacer ya el último. Este es el último, vamos. El generador 5 ya, me queda. Vale, perfecto, ya lo he conseguido, ahí está. ¡Sí, señor! A ver qué hay aquí. Es un zombie. Bueno, pues lo voy a matar. Y me dan más puntos. Lo que no sé es cómo se fabrica la de hielo. A ver qué hay aquí. No he visto yo todavía lo que hay por aquí. Es otra cueva. Yo soy antiguo, pasa algo. Hostia, que me peta. Me cago en su puta madre. Hijo de puta. Vamos a ver, porque estoy muy perdido, ¿eh, chicos? No sé ni dónde estoy. Vale, un franco. No lo quiero. No lo quiero. Vale, voy a mejorar esta arma ya. Dicen que es muy buena. Vale 5.000, pero bueno, me la voy a jugar. Me la voy a jugar. Que sea lo que Dios quiera. La máquina funciona tal como predijo más... Hostia, qué guapa, chavales. Bueno, a ver. No tengo recarga rápida. Lo voy a matar al zombie ya. Pero vale, a ver qué me falta. El Panzer. Tengo que matar al Panzer. Si lo consigo, seguimos jugando aquí. Si no, pues nada. No puedo hacer nada. Ahora voy a probarla, a ver. ¡Uh, mata de una bala, chavales! Es buenísima, es buenísima. Tengo el presentimiento de que está el Panzer ahí. Sí, sí, está el Panzer ahí. Tengo que matarlo como sea. Pues viene para mí. Va, tú. Me van a petar el culo, me van a petar el culo. Sí, sí, lo he matado. Lo he conseguido matar con la... Con la pistolilla, no puede ser. No me lo puedo creer. Qué champion que soy, ahí está. ¡Eh! ¡Me van a matar! Me voy de aquí, me voy de aquí. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Me voy. Vamos, cabecitas. Cabecitas. ¡Ahí! No, hay munición allí, no puedo cogerla. ¡Qué rabia! Salgo de aquí echando leches, ya. Espero que no me maten ahora. Vale, voy a comprar la recarga rápida. ¡Muere, muere, muere! Vale, tengo que intentar dejar uno vivo. ¡Vamos! El fuego es mi forma favorita de deshacerme de especímenes. Vale, este es el último zombie. Perfecto. Nos vamos de aquí ya. Bueno, por el momento muy bien. No me lo puedo creer que esté haciéndolo así. Lo que no me acuerdo es lo del bastón de fuego. He cogido el CD. Vale, el CD lo tengo. Me faltan dos piezas. No me acuerdo exactamente bien. Pero bueno, lo voy a intentar. Vale, por aquí no es. ¡Joder! Ando muy perdido. Ah, vale. Yo creo que ya sé dónde es. No, no, por aquí no. Es por arriba. Es por arriba. Sí. Es por aquí arriba. El gigante, por favor, no. ¡Hay dos! ¡Hay dos robots! ¡Hay dos robots! Vale, tengo que tener cuidado. El zombie viene detrás de mí. Y el gigante me puede chapar. Hay dos opciones, ¿eh? Tengo dos opciones, chicos. Tengo que tener cuidado. Vale, me voy a meter aquí. Me la voy a jugar aquí. Vamos a ver. Aquí tiene que haber una pieza. Por aquí. Por aquí no he entrado todavía. Ah, vale. Tengo que involucrarlo aquí. Vale. Y me llevarán los templarios. Ah, vale. Perfecto. Tengo que bajar. Los templarios están aquí abajo. Vaya escaleras más guapas. Como baja. Perfecto. Estar mañana a comprar y luego más adelante. Me ha gustado muchísimo. Ahí están los cuatro templarios. Una con el de fuego. Otra con la de hielo. Que me parece que es esta. La de viento. No me acuerdo cuál es. A ver. No puedo montarla. Necesitas piezas adicionales. Joder. Que me falta. No lo sé. No sé qué es lo que me falta. Algo me falta. Algo me falta. Que lo he hecho bien. Me llevo esto. Sí, sí. Me lo llevo porque me va a hacer falta. Ah, vale. En el cielo. Vale, vale. Perfecto. Ya me acuerdo. Tenía que disparar en el cielo. Y había una cosa que era roja. O sea, naranja, perdón. Que es un avión. Una avioneta. A ver. Vamos a ver si me sale. Antes de nada tengo que encontrarlo. A ver. Ah, y el Panzer. Donde baté el Panzer es donde está la pieza. Vale, vale, vale. ¿Dónde estaba el Panzer? Aquí. Aquí fue donde baté al Panzer. Esta es la pieza que tenía que coger. Ya solo me queda una. Quizás sea él los primeros en acabar lo que empezó hace tanto tiempo. Ahí está. Esa es. Puedo dispararle y que caiga abajo. Vamos. Esa es. Esa de aquí arriba. Vale, va a caer. A ver dónde va a caer. A ver dónde va a caer. Ahí. Vale. Sí, señor. Ya tengo las piezas. Ya estoy contento. Estoy contento. Lo celebro, lo celebro. Sé que su poder me protegerá. No sé dónde tengo que ir ahora. Vamos a ver. Siempre me pierdo. Es que siempre me pierdo. Me parece que era la cueva esta que hay aquí. Espero que el zombie no se muera. Voy a la iglesia otra vez. Apenas puedo moverme en este barro. Vamos a ver. Yo creo que es por aquí, ¿eh? A ver. ¿Cuánto valía la arma esa que había en la pared? Ya ni me acuerdo. Vale, 1.400. Me cago en la puta. Vale. Voy a probar en esta cueva. No sé si era esta o una que ponía fire que era de fuego. Pero bueno, yo voy a probar en esta. Uy, qué guapo. Hostia, me viene el zombie. Me cago en la puta. Corre, corre. Ábrete, César. Ábrete. Ábrete. Vale. Vale, a ver. A ver qué pieza me deja coger. La de hielo. No puede ser. Me cago en la puta. Yo quiero la de fuego. Esta, la de fuego. Pero si la de fuego está aquí. Hostia, qué feo, ¿eh? Hostia, era el último zombie. No puede ser. Tengo que salir de aquí. Me tengo que ir de aquí como sea. Porque era el último zombie. Corre, 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 corre. Que me van a petar. Vamos. No, me he vuelto a meter. Mierda, no puede ser. Joder, me van a petar el culo. Tengo que cogerlo rápido y salir de aquí echando leches. Pero ya. Vámonos. Vámonos. Es que no se puede correr aquí. Me cago en la puta. Vale, voy a intentar hacer dinero a ver si puedo conseguir para la otra arma. Vale, perfecto. A ver si puedo comprarla ya. No puedo. Joder. Ay, qué feos que son. No, me van a matar. Me van a matar. Madre mía lo que hay ahí. Madre mía. No me queda ni munición. Vale. Este es el último zombie. Voy a comprar esta arma. Dicen que es bueno. Vamos a ver si es verdad. Vale, puntos dobles. Primera sangrienta. Primera sangrienta. No me queda mucha munición de esta. Tengo que reservarla. No me queda otra. Bueno, voy ya a la otra cueva de Fire. Me parece que estaba lleno de mejorar. Para hacerlo del bastón de fuego. Pues espero que el gigante no me salga ahora. A ver, creo que estaba en el principio. Tengo que ir al principio y mejorar. Vale, ¿esta cueva tampoco? Joder. Estoy perdido, estoy perdido. Esta cueva no es. Sé yo que esta cueva no es. Esta es la otra. Seguro será la de hielo. Ah, vale. Es por aquí. Creo que era por la recarga rápida. Perfecto, perfecto, perfecto. A ver. ¿Qué hay aquí? No, no me gusta eso. Bueno, por fin. Ya voy a estar contento. Creo que lo voy a hacer. A ver, creo que era esta cueva que hay por aquí. Sí, sí, tiene que haber por aquí alguna cueva. Y que me deje abrir la puerta. No, no puede ser. Por aquí no es. Luego tiraré de la caja. Es que ahora no puedo tirar. Ah, vale, era por aquí. Vale, perfecto, perfecto. Me meto por aquí. Es de la recarga rápida, era. Tengo que abrir esta puerta, ¿no? O sí. Pero me lo pienso. No, tengo que abrir, tengo que abrir, tengo que abrir. A ver qué hay aquí. Hostia, un zombi. Vale, me va a venir. Venga. ¿Dónde está la cueva? Ah, vale, la cueva está aquí. Vale, perfecto. Aquí está, ya la encontré. Es donde pone fire. Ahí lo estáis viendo. Bueno, no se ha podido ver. Me va a matar el zombi. Tengo que aguantar aquí. Que se abra ya la puerta, por favor. Señora puerta, ábrete. Ábrete ya, ábrete ya. Corre. Se me mata el puto zombi. Vámonos. Vale, esta es roja, esta tiene buena pinta. Creo que lo he hecho ya, el del bastón rojo. A ver si está por aquí. Espero que sea esto, por Dios. Por el amor del mozo. Vale, bien. Por los clavos de Cristo que sea esto, por favor. Que sea esto. Se lo pido por los clavos del Señor. Tengo que aguantar al zombi como sea. Vale, bien, lo conseguí. Me llevo esto. Ahora lo único que me falta es ir a por el bastón. A ver, sí, vale. Tengo todas las piezas, me parece. Creo que las tengo. Por favor, que sea un milagro. Que sea un milagro. Que sea verdad que lo he hecho. El único que no sé es el de hielo. A ver qué hay aquí. Vale, es la pistolilla esta que tengo aquí. Me ha molado, me ha molado muchísimo esta arma. Lo único que no puedo hacer es tirar de la caja. Pero bueno, tengo que comprar el Koff. Bueno, vamos a ver, me la voy a jugar aquí un poquito porque tengo que hacer dinero. Madre mía, que no me pase nada. Tengo que ir aquí, aquí abajo. Es por aquí abajo, lo del bastón. Vamos a ver si es verdad que lo he hecho. Si lo he hecho ya, pues ya acabo el episodio y ya nos veremos en el siguiente. Vale, perfecto, sí señor. Me deja construirlo el bastón. Lo voy a cambiar por cual la cambio. Hostia, es que no tengo el... No puede ser. No tengo el Koff y voy a perder esta arma. Bueno, que lo he dado por culo. Mato al zombie. Mato al zombie, no sé si cogerla. O hacer un poco de puntos con el arma aquí. Aquí me van a petar el culo, eh. Si veo que me vienen muchos, pues... Cogeré y cogeré el arma esta de fuego. Bueno, a ver, concentración. Uy, qué feos que son, madre mía. Monjes saulín, son monjes saulín. No, 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 no me la voy a jugar. Voy a cogerlo. Directamente, oh, sangre... Sangre zombie, sí señor. Vamos. Esa sangre zombie. Tengo que aguantar como sea. A ver, porque me parece que estos zombies no dan la munición máxima. Vale, perfecto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tengo que tener el Koff, pero ya. No, socorro. Me vienen de manada, me vienen de manada, madre mía. Me van a quedar aquí los templarios. Tuvo el presentimiento de que me van a matar aquí, madre mía. No, he pasado de ronda, maldita sea. Pero voy a intentar activar esto. Vale, por lo menos he conseguido el bastón de fuego. Ya me da igual que le maten. Me están rompiendo los generadores. Yo creo que estoy gastando munición para nada, ¿eh? No, 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 no. Que son milagros, que son milagros, por favor. Estoy gastando muchísimas municiones. No es por nada, pero... Como se queman, madre mía. Como se queman los zombies aquí. Vale, ya tengo cuatro mil. Ya puedo tirar de la caja, comprar el Koff. Perfecto. A ver si me toca munición máxima, porque parece que aquí no... Creo que voy a salir de aquí ya, ¿eh? Voy a salir de aquí ya. No puede ser. Es el último zombie y lo he matado. Me cago en la puta. ¿Y cómo compro yo el Koff? ¿Cómo se echa por donde lo del Koff? Increíble. No puede ser. ¿Dónde era? ¿Dónde era lo del Koff? ¡Oh, el Capu me va a salvar! Sí, señor. A ver si hay munición máxima por ahí. No puede ser. Me viene el Panzer. Me viene el Panzer. ¡Pf! Estoy sudando, ¿vale? Lo maté. Lo maté. Increíble. Lo maté. Venga. Bueno, parece que este sitio es bueno. Aunque me estoy sudando mucho aquí, pero bueno. Es lo que hay. ¿Qué hay ahí? ¡Oh, munición máxima! Vale. Perfecto. Lo voy a matar más, porque si no... Tengo que dejar uno vivo. Tengo que dejar uno vivo, como sea. No lo voy a liar más. No, el gigante no, por favor. Vale, mía. Bueno, a ver. A ver, porque no sé cuántos hay. La partida me está saliendo buena. Voy por la ronda 12. ¿Vale? Este es el último zombie. Perfecto. ¡Bah! Bueno, nos vemos en el siguiente episodio, chicos. Hasta la próxima.